Sensor Shaken Plus. Esta versión mejorada es capaz de detectar los objetos que aparecen en la enciclopedia Ileana. Solo hay que activarlo. Útil, ¿no? ¿Dónde me quedé? A ver, ¿dónde, dónde? ¿Dónde rayos me quedé? Ay, caray. Eh, ya está cargando. Oh, ya, 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 ya. Donde hice el video para que Furia viera a Kaz, ¿verdad? Cierto, cierto. ¿Y Kaz? No me veas que desapareció. Ah, aquí está, míralo. Bueno. Eh, prosigamos. Normal, ¿no? No me había fijado en esta posta ni en este lugar bastante. No, no sé. No había visitado el lugar. Bueno, es que hace bastante. No juego Breath of the Wild también. Tienen que comprender eso. Pero qué bien conjunto ese arco, ¿eh? O sea... No esperaba que fuera un arco tan útil. A ver, esto. Esto no lo recomiendo que lo hagan si no tienen toda la estamina que yo llevo, ¿eh? Uh. Mi amigo, por cierto... ¿Cómo se llama nuestro buen amigo Alex? De Instagram y de aquí de YouTube también. Disculpa, amigo. Hace rato no hablamos. Se me olvidan los nombres. Ahí está. Si tienen esto, pues un tanto mejor. Pueden subir en breve y... Pues... Vamos a ver qué hay arriba. Por lo general hay un cofre con rupias. Que a todos les viene bien. Yo sé. A todos nos viene bien, mejor dicho. Aunque yo tenga un buen número de rupias. A veces sí necesitan más. Puedes contar con el escudo. Bueno, eso. El escudo de Darug. Bien. Y... A veces se encuentran con la cruda decepción. Que no hay nada. Y ya les digo yo desde aquí. La posta... O rancho. Estamos en el puente... Re... Rebona... Eh... Sería en... Rancho del Pantano. En el rancho del Pantano. O posta del Pantano. No hay nada. Para que ni suban. O sea, ni gasten estamina ni... Uy. Uy. Bueno, pueden hacer un buen acto en el día. Y es salvar a una señorita. Mira. Ya que este infeliz la agarró. Mira. ¿Le gustan las flechas, Diego? Que sí. Wow. ¿Y el arma? Oye, yo sí me voy a llevar el arma. Aquí está. Ah, joven. ¿Está bien? Está algo golpeada. ¡Ugh! ¿Qué pasó? Por poco. Ay, qué dolor de cabeza. Todo me da vueltas. ¿Quién me manda a mí a meterme en esta zona? Ay, laica. ¿Quién rayos te dijo que podrías venir? Ya es del rancho. Casi no. Te lo aseguro. Ya viene del rancho. Ay, estas jovencitas intrépidas que solo se vienen a... Yo digo que vino a ver el agua del río, pero... La agarró el Bokoblin y pum, unos buenos golpes. Pero por suerte llegamos nosotros con una buena flecha de fiesta. Si le vamos a decir flechas de fiesta, porque hicimos una fiesta en la cabeza de ese Bokoblin. Y aquí hay mucha fiesta. ¡Uy! Pues Efe, ¿no? Mira, mira, mira. Y así, amigos, se hace la gelatina. De esa forma tú puedes hacer gelatina en tu casa. No te recomiendo llevar esos jarrones de fiesta, esos barriles. Mira. Eh, los de Yolomi me encantan. Mira, plop. 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 Qué buen tino. Adiós, uno. Uy, buen escudo. Ya traemos hasta escudo y todo, ¿eh? ¡Pum! Bueno, no nos podemos llevar nada de él. Vamos a ganarnos unos cocos. ¿Qué les parece? A mí me gusta el coco. Y ya no existen. Oye, oye, que armamos un set bastante genial de viajero, ¿eh? O de soldado. Está bastante bien lo que hemos armado. Bueno, ahora a subir. Bastante útil. Bueno, intentemos interceder o entrar de nuevo en el castillo de Hyrule. Ya lo hemos hecho bastantes veces, pero... Esta vez vamos a ver y a buscar armas. Puede que a ustedes algunas les sirvan, otras por ver el video y... Algo más por escuchar mi voz. No, no es cierto. Saben que es un gusto tenerlos aquí siempre. Y que vean los videos, pues, para mí es un deleite. Ver que haya comentarios es genial. Ya con eso siento que funcionó o sirvió el video. Uy, manzanita. Y recuerden, siempre llevar manzanas, vida, todo lo que los haga... ¿Qué pasó? Parece como si fuera a llover, ¿eh? No parece. Casi... Creo que lloverá. Ojalá lloverá donde yo vivo así. O se pusiera así el clima mínimo. Estar a 43 grados no es bonito. Es un asco. Gastar la espada o... Es que tengo muchas armas y no tengo dónde guardarlas. La espada maestra es de ley que la tengo que llevar. Pero todas las otras armas... Es que... Sí las puedo llevar, sí o sí. No... No puedo negarme. Es un asco, lo sé. ¿Qué tal? Ay, congelaron a pumba. Uy, filete helado. Ya saben, para el calor. Filete helado. Curioso. Nunca he probado carne fría más que la pizza. O sea, ya ves cuando la pizza se enfría. Solo es a... Lo único que podría considerar que yo he comido como carne fría. Carne fría. Bueno, la salchicha ya. El jamón también. Creo que así ha de saber cuando está refrigerado. Quiero creer. Qué buen traje. Oh, oh, oh. Y bueno, para complementar este video, ya sé que... Mira, capucha del mercader ambulante cuyo... Cuyo brazalete permitía convertirse en pintura. Acerca de los movimientos laterales a escalar es muy... Mira, acelerar los movimientos laterales al escalar es muy singular y difícil de conseguir. Los movimientos laterales sería de... A ver, mejor se los muestro. Más fácil. Estos. O sea, no me va a traer ningún plus. Yo me leía a poner. Es más que nada estética. Pero se ve muy bonita, no puedo negarlo. Es de radio, ustedes ya saben. Si son fans de The Legend of Zelda, sabrán. Y a los zorritos, pues, dejé de matarlos. Me caen muy bien. Ahora ya nomás ejecutamos jabalíes. Es el jab... Ah, pensé que era el que yo había destruido. Pensé que le faltaban partes. ¿Se acuerdan que me fui cuando empecé a destruir uno? No, no. Así está completo. Muy bien. Iré por este. A ver, la caída de flecha calculándole. Muy abajo. Muy abajo. Que este arco no es de los buenos. Es un arco chafita. Tienen que tener eso en cuenta. A ver, eh... Podríamos... Esto dice Eric, lo vas a encadenar. Claro que lo voy a encadenar, Eric. No inventes. Bueno, y les aclaro... Bueno, sé que algunos tienen referencias de cómo podrían llamarse. Pero se llaman guardianes en realidad. Estos son guardianes. Anda, voltea. Yo sé que quieres verme de lo guapo que estoy. Ándale, ándale. Te haces del rogar. Te hacías del rogar. Ay, amigos, soy un tonto. Pum, pum, pum. Pum, pum. Bueno, después de destruirlo, ¿qué obtenemos? Pues, obtenemos nada más y nada menos que piezas ancestrales. ¿Para qué nos sirven? Para hacer armas ancestrales, armaduras ancestrales y ganar. Bueno, básicamente que no nos destrocen. Creo que aquí andaba el guardián que inmovilicó que deje sin... Eh, no, no es este. No creo que les vuelvan a salir pies. Bueno, quién sabe. Ay, el lugar lo sentí un poquito, un poquito lagueado. Y eso que estamos en el Wii U, eh. Wow. Mira, no importa. Es disfrutable. Sigo pensándolo así. Ahí está. Sabía que me verías tarde o temprano. No se preocupen. Estas cosas solo basta con que hagan eso y no es mucho el rollo. ¿Lo ven? Es incluso divertido. Wow, este lugar ni siquiera lo había podido visitar. Es que vea, aquí el pasto creció incluso sobre... Sobre la roca. Wow, ¿en serio quieres pelear? Está bien. Está bien. Ven para acá. Yo no quería malgastar mi espada, pero bueno. Ven para acá. Estaba delatoso y decastroso. Ok, vamos a pelear. Pues ya, vamos a pelear. Ve y... Eso a tu madre, a mí no, cochino. Bueno, la forma mejor de acabar con ellos es rompiéndoles las patas. Y no quedándote sin armas. Ay, ya me harté. Vamos a hacer una maldita espada ancestral. Sí, sí, sí. Es que sí se necesitan. Gracias, amiguin. Pero hoy no. Vuelvo después a partirte la cara. Es que es un asco que deba tener una buena espada. No esperaba que esa que llevaba se partiera tan rápido, ¿eh? Pero, ¿qué esperaban? Era una espada desechable. Todas son desechables. Y bueno, tenemos un plus. Tenemos un gran plus de nuestro lado, ¿eh? Son, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, once, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. Tenemos veintitrés amigos que nos pueden dar espadas. Pero lo sé, o sea, a ustedes les gustan las armas ancestrales. Yo voy a comprar armas ancestrales. Dame, dame cinco, sí, sí, sí. No me interesa el precio. Gracias. Eh, dame una de estas también. Gracias. No necesito más. Y a la gente sé que esto le va a gustar. Fium. Sí o no, ¿qué les gustó? Y luego con ese escudo que es el que abre así el de Legend of Zelda con este arco. Con este arco justamente. Espera, espera, Link. Ahora sí tiene que gustarles. Sí o sí, ¿eh? De hecho se podía, se podía incluso tomar una foto. Pero soy pésimo en esto. A ver, así, vamos a darle autorretrato. Escudo del viajero. Vaya. Aquí puedes ver al Link. Total, total, total. Totalmente. A ver, esto no me lo habían dicho. Me había dicho un amigo que si presionaba R... Bueno, se tomaba la foto, está bien. A ver. No, 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 no. No. Oh, se ve bien genial la flecha ancestral, no puedo negarlo. A ver. Oh, sí es cierto. Oh, Dios. No inventes. Está épico. No puedo decirte que no. Amigo, 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 lo descubrí. Me encanta. También me dijeron otro detallote. Sí, ¿alguien conoce el poderosísimo The Legend of Zelda Skyward? Ah, no sirve. O tendrás que llevar las ropas. Es que el Link se pone como... El Link de Skyward Sword. Pero no me sale. Oh, potente, potente. Esto tiene que ser una foto. Oh, no puedes decirme que no quieres eso de fondo de pantalla en tu computadora. Arco de soldado. ¡Uf! Bruh. Link mamón. Pues no sale. Es una pose en la que Link más o menos hace esto. ¿Lo ven? No sé. O sea, mucho desencanta esa hermosísima espada. Pero pues con la de guardia nos podemos conformar por un rato. En fin, hasta aquí el video. Lo sé, lo sé. Voy a volver con más. Y voy a usar todos los amigos en un video. Los veo en un ratito.